Luis Enrique juega sus piezas ahora en la segunda parte, ha cambiado todo el equipo Por dentro a Felay, a Felay en la bicicleta, se va Felay finalmente ahí De Josmar Zambrano, sigue para Deulo, Deulo Feo por dentro en el giro Seco y rápido, va a chutar, Sotres se rechace, gol Gol, 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 gol Gol de Joan Román Marca el FC Barcelona Marca el Barça de Luis Enrique La acción de Deulo Feo, se va de uno Se planta la frontal, chuta seco, duro Abajo, golpea en Sotres, o lo rechaza Sotres, queda muerta Y en el segundo intento aparece Joan Román para marcar el primero del Barça 66 de la primera parte de la segunda de partido Marca el Barça, marca Joan Román Recrecero, Barcelona a uno La ayuda de Josmar la hace bien, lo que pasa es que entra tan rápido que lo supera muy rápido Deulo Feo Y luego el chute, el chute es muy bueno Seco abajo, brazo para asegurar Lo que no puede hacer la ayuda nunca La falta de 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 la falta ¡Gracias!